Buenas tardes, yo me llamo Isabel Rivero de la Rubia y lo que tengo en la mano es el parto, esto que se coge en el campo para hacer las playtas, las playtas para que esto se hacía antiguamente, se hacían para ceserones de bestias y todo eso, capazos y de todo. Este parto tengo porque lo cogió mi marido, pero antes iba los hombres al campo, y lo traía las romanas, caminan las romanas y lo pesaban de los forestales y lo cogía de la tosera y para ganar algo, que apenas ganaban nada. Y venía cargado a lo mejor de la sierra de todo, de la pujata, de todo lo alto del mundo. Esta playtas las hacía de solteras, para comprarnos los vestidos para la feria y también para comer. Pero ya después de cazar, ha hecho algunas veces para hacer queso y cosas de esas, porque como mi marido tenía cabra y tiene, es ganadero, pues hacía algunas veces, pero vamos, ya tantas como hacía antes, no. Mi marido es una negociante, se empeñó, se hizo una discoteca, apenas sin dinero, pero vamos, la pagamos. Y yo hacía de las hamburguesas y los sangris y todo eso. Cuando venía a las dos de la mañana de la discoteca, de hacer bocadillas, hamburguesas y todo eso, pues me ponían a hacer queso. Había veces que me daba a las tres de la mañana, haciendo queso, y hablé de Ubi María, al otro día por la mañana, pues iba a Guaro, con una moto, y lo llevaba, y lo vendía, y se lo quitaban de las manos. Ahora voy a hacer una demostración, como se hace la planta, vamos a ver, se coge el puñito de esparto, se cruza, y se la va añadiendo el puñito de esparto, y sacando los ramales. Esto tiene 13 ramales, esto tiene 6 ramales a un lado, y otro 6 al otro, y uno, el que va, el que hace 13, va dando las vueltas, va a un lado y otro. Esto me enseñé yo a hacerlo hace chica, tendría 12 años, por ahí, pero vamos, lo que se aprende no se olvida. Que no aprendiera. No aprenda, que te va a tocar perder, porque después ya no paraba de hacer. Y que es verdad, que me decía mi mamá. Pa' comer. Llevábamos, llevábamos el cerón, bueno, el rollo de pleita, aunque a Dolores era a recoger, y me traíamos aceite, pan, hasta vendía hasta ropa, de todo. Y lo mismo que yo había usado en el pueblo, que hacía eso. Ahora se va haciendo más larguita, más grande, y aproximadamente tendremos pa' un kilo de queso. Y ahora esto no se usa mucho pa' los queso, porque hay unos moldes de plástico que lo usan en la fábrica y en todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!